¿Qué tal a toda la audiencia de este canal? Hoy estoy apoyando al profesor Leto y voy a compartir con ustedes unos tutoriales. Mi nombre es Marta Elías y bienvenidos todos a este nuevo video en donde aprenderemos la primera y la segunda voz del lindaje. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.